Estamos caminando, escuchando a la gente, se acerca con sus ideas, con sus reclamos. Lo que reclaman es más o menos, en menor medida, pero lo mismo que en otros barrios. El estado de los hospitales, de las escuelas públicas, los problemas de tránsito que tiene todavía la ciudad. Una ausencia del estado notoria que nosotros vamos a reemplazar. Yo, Mariano, lo apoyo y apoyo en general este proyecto. Apoyo lo que ha hecho este gobierno con los derechos humanos, apoyo lo que ha hecho para la cultura, apoyo que tantos actores, directores, escritores tengamos trabajo, la Asignación Universal por Hijo, la inclusión social. Y apoyo a una mujer como Cristina, que me parece una mujer muy valiente. Yo siento la responsabilidad de ayudarlo a Mariano a contar qué es lo que él tiene para proponer para la ciudad. Por eso tengo mucho ahínco repartiendo volantes, que tengo mucha experiencia, porque hice teatro muchos años repartiendo volantes en la calle Corrientes, con lo cual soy infalible. Por eso creo que me ha convocado. Porque me parece muy importante conocerlo, salir del prejuicio, de los prejuicios que todos tenemos con respecto a muchas cosas. No me gusta escuchar a un candidato a jefe de la ciudad diciendo que a él le da lo mismo, que algo sea del estado o privado, la cosa es que funcione. A mí no me da lo mismo, a mí me parece que es muy importante que sea del estado, que Aerolínea sea del estado, que el Teatro San Martín funcione y no esté en sus salas cerradas. Con lo cual a mí me parece muy importante que el estado sea inclusivo. Y apoyo fervorosamente eso. En este caso, representado por Mariano.